Ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad, el Museo de las Artes Palacio Ferrer constituye una de las instituciones más visitadas. El emblemático edificio Cienfoguero dispone en sus salas expositivas de piezas relacionadas con las diferentes manifestaciones del arte como son la música, la plástica, la artesanía, las artes visuales y la arquitectura. Las salas más pausadas, porque no cooperan mucho, son las de la música. Los artistas, los músicos son muy bohemios, pero dentro de la sala de artes visuales sí, porque tenemos incluso préstamos hechos en otras instituciones que se van trayendo. Es decir, que lo que es en las artes visuales y en las artes decorativas siempre vamos a tener muestras interesantes. El museo diseña trimestralmente un cronograma de actividades y estrategias para acercar el público Cienfoguero y foráneo a las artes. Este museo se distingue por exposiciones de lo transitorio dentro de lo permanente, por aquello de que los museos son espacios muertos, porque permanecen mucho tiempo con las mismas exposiciones y nosotros tratamos siempre dentro de cada sala colocar piezas diversas, diferentes trimestralmente. También está la muestra del mes, es decir, son exposiciones que ocupan mensualmente el espacio de entrada del museo, pero tenemos una sala de arte popular que se cambia trimestralmente. El Paracio Ferrer, declarado monumento nacional, se inserta en el contexto urbano arquitectónico del centro de la marinera urbe, donde se conjugan lo histórico, lo patrimonial, lo cultural y lo moderno. Roxana Martínez, Notisur. Iscriipas. 取 стали. Tunc. Totis.